Buenos días, buenas tardes a todos nuestros suscriptores y amigos que nos visitan en Canal Nicaragua. Hoy les vamos a hablar un tema de cómo emprender o poner un negocio rentable en Nicaragua. Para esto les voy a hablar un poco primero de los aspectos económicos que la economía nicaragüense se caracteriza mayormente por su gran desarrollo agrícola como una de las principales actividades económicas. Luego está lo que más se produce como café, cultivos de algodón, maíz, banano, ajonjolí, caña de azúcar, arroz, frijoles y también a nivel de empresas, industrias, en Nicaragua pues también se produce calzado, telas, lo que es productos químicos, bebidas y lo que es la exportación está lo que es la carne de re, oro, mariscos, tabaco, azúcar, plátanos, camarones y langosta. Les estoy mostrando una de las principales calles de negocio en Nicaragua. Como pudieron apreciar es Bello Horizonte, lo que es la calle del Colonial y lo que es la tendería y Ciudad Jardín. Para mí es una de las vías de mayor cantidad de negocios que puede haber en Managua. ¿Qué negocios son rentables al final de cuentas en Nicaragua? Bueno, con esto de la pandemia les voy a dar una pequeña idea. Lo digital se volvió negocio, pero consigo lo digital se volvió a la importación de computadoras, tabletas, celulares. Luego de esto, accesorios de celulares, tarjetas micro SD, cargadores. Entonces, la población nicaragüense con esta pandemia al final ha hecho tripas corazones por invertir en celulares de más de 100, 200 dólares. Esto a su vez demanda productos que usted los puede ver como que no tienen gran presencia, pero ahora hay muchas tiendas que venden celulares, muchas tiendas que venden accesorios de celulares, carcasas antigolpes, glass para que no se quiebre el vidrio, algún tipo de decoración para los celulares, cargadores. Recuerden que los cargadores vienen en dos o tres calidades, entonces es un gran negocio lo que es la venta de cargadores, cables USB. Están los negocios tradicionales como son las vacas, los que son los negocios de comida, pero en sí lo digital es lo que está causando que se estén poniendo más y más negocios. Recuerden que el año escolar, casi la mitad del año escolar, miles de padres de familia tuvieron que hacer un esfuerzo por comprar una computadora usada, nueva, un celular de mayor capacidad para las clases en vivo o las clases online. Después de esto, contratar internet. Entonces, en resumen, lo digital se está volviendo un negocio redondo, un negocio rentable en Nicaragua. Les quería compartir este tema porque hay muchos hermanos nicaragüenses que están en el extranjero que he visto en los comentarios y han preguntado, ¿qué se puede invertir en Nicaragua? Mira, vos que estás allá, ¿qué es lo que está dando? Está dando también lo que es traer herramientas, ¿verdad? Lo que es traer vehículos, hay bastantes autolotes nuevos y las motos. Las motos es otro negocio súper rentable, repuestos de motos, ventas de motocicletas nuevas y usadas. Son principalmente los negocios que están abarcando gran parte de la economía porque ahora casi nadie quiere andar en boom y están haciendo su esfuerzo por comprar su vehículo usado, su motocicleta, su celular. Les vamos a traer más temas de negocios rentables. Vamos a hablar, a expandir un poco más. Espero les haya gustado esta pequeña introducción. Les invito a compartir, suscribirse, activar las campanitas de las notificaciones. Espero sus comentarios, que debatamos este tema y hasta un próximo video.